Poderoso equipo, un cordial saludo. Bienvenidos otra vez a Cribiera Fuer en la Anatomía. En esta ocasión vamos a hablar de las generalidades de osteología, es decir, los aspectos anatómicos de los huesos. Respecto a las propiedades de los huesos, vamos a diferenciar propiedades físicas y propiedades químicas. Tal vez una de las propiedades por la cual los huesos son más reconocidas es por la propiedad de dureza. Esta dureza se da gracias a que el hueso es un tejido conectivo mineralizado. Deposita cristales de hidroxiapatita. Estos cristales de hidroxiapatita en su matriz se forman a partir de minerales como el fósforo y el calcio. Particularmente el calcio, que es significativamente importante en los procesos de mineralización y desarrollo óseo, llega al hueso desde la sangre gracias a la acción de la vitamina D3, 1,25-dihidroxicolecalciferol. Esta es la forma activa de la vitamina D3 y cuando hablo de forma activa es gracias a la acción de la luz solar. Sin embargo, la glándula tiroides presenta una célula denominada las células parapoliculares. Estas células liberan la hormona calcitonina, la cual llega al hueso y actúa en una célula denominada los osteoclastos. Y de esta forma se inhibe la resorción ósea, que es el mecanismo por el cual el hueso se desmineraliza perdiendo el calcio. En palabras sencillas, la hormona calcitonina influye en que el hueso conserve el calcio y no pierda ese depósito. Lo opuesto hace la hormona paratiroidea, liberada por las glándulas paratiroides. Esta hormona paratiroidea actúa también sobre el osteoclasto, pero estimula la resorción ósea para que el hueso pierda el calcio y por consiguiente se desmineralice. Lo que sucede, por ejemplo, en enfermedades como la osteoporosis. Otro de los papeles o de los roles que cumple el hueso es la propiedad de hematocoyesis. Sin embargo, esta es una propiedad no propia, sino secundaria. Me explico. Lo que estamos mirando aquí es que al interior del hueso se encuentra un tejido denominado la médula ósea amarilla, que es de naturaleza adiposa. Pero también se encuentra la médula ósea roja. En esta médula ósea roja hay células pluripotenciales, es decir, células que tienen la capacidad de hacer mitosis y diferenciarse a las células de la sangre, como por ejemplo, los eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos y los leucocitos o glóbulos blancos. Estas son células sanguíneas que se forman en la médula ósea roja dentro de los huesos. El hueso también tiene la propiedad de darle forma al cuerpo humano, por ejemplo, la forma semirredondeada de la cabeza o la forma cilíndrica de nuestro tórax. Ayudan a dar sostén. Y además de eso, los huesos también forman cavidades que se llaman las cavidades esplágnicas. Son cavidades que protegen órganos vitales, por ejemplo, la cavidad craneal que contiene y protege al encéfalo, la cavidad vertebral o raquidia formada por la columna vertebral y que protege a la médula espinal, la cavidad toráxica formada por el esternón y las costillas protegiendo a los pulmones y a los órganos del mediastino. Aprovechamos para ver en esta diapositiva cómo el conjunto de huesos del cuerpo humano constituye junto con los cartílagos el esqueleto que se divide en dos regiones. El esqueleto axilo-axial representado aquí en amarillo es el eje de nuestro cuerpo, cabeza, cuello, columna vertebral y tórax. Y el esqueleto apendicular representado por los huesos de las extremidades o miembros superiores e inferiores. De esa forma, aquí ampliamos un poco más la información, podemos encontrar cómo el esqueleto que en una persona entre los 20 y los 45 años está constituido por un aproximado de 206 huesos, los organiza en dos macizos. El esqueleto axilo-axial a su vez formado por los huesos del cráneo que son 28 incluyendo las cadenas osiculares, es decir, los huesecillos del oído medio. Un hueso en el cuello representado por el yoides, 26 huesos en la columna vertebral representados por 24 vértebras, un sacro y un coxis y 25 huesos del torax representados por 24 costillas y un esternón. Si sumamos, tenemos un total de 80 huesos para el esqueleto axilo-axial. En conclusión, para el esqueleto apendicular quedaría un total de 126 huesos distribuidos, 32 huesos para cada miembro superior y 31 huesos para cada miembro o extremidad inferior. Ahora, respecto al patrón de clasificación de los huesos, los huesos los podemos clasificar según sus dimensiones, es decir, el largo o longitud, el ancho y el espesor o grosor. Y vamos a tener tres tipos de huesos. Los huesos largos o huesos longos son huesos donde predomina la longitud. Estos huesos se caracterizan porque presentan dos extremos voluminosos denominados epífisis, unidos por un cuerpo rectilíneo conocido con el nombre de la diáfisis. Estos huesos largos o longos se localizan principalmente en la parte libre de las extremidades, como por ejemplo el húmero, el radio, la ulna, el fémur, la tibia y la fíbula. Tenemos también los huesos planos. Estos son huesos donde el largo y el ancho son similares, pero son huesos de muy poco grosor o poco espesor. Sin embargo, aunque sean delgados, no significa que sean huesos débiles. Al contrario, los huesos planos son los que ofrecen el nivel mayor de protección gracias a su dureza. Los vamos a encontrar, por ejemplo, los huesos del cráneo, la escápula, las costillas, el hílion. Y tenemos finalmente los huesos cortos o huesos breves. Son huesos donde las tres dimensiones largo, ancho y grosor son más o menos similares, por lo tanto son huesos de una forma más o menos cuadrilátera. Los vamos a encontrar en el carpo y en el tarso. Conclusión, según dimensiones, tres tipos de huesos. Largos, planos y cortos. También podemos clasificar los huesos según la forma. Vamos a encontrar huesos rectilíneos, donde su eje principal sigue una línea recta que puede ser de disposición vertical, como el fémur, o de disposición horizontal, como la clavícula. También encontramos, según la forma, los huesos arcuados o huesos arqueados. El caso de las costillas. Los huesos radiados son huesos que se caracterizan porque presentan un cuerpo que puede ser redondeado o puede ser también ovalado y de este cuerpo se desprenden unas prolongaciones alargadas conocidas con el nombre de procesos o apófisis, como es el caso de las vértebras. Y tenemos huesos a los cuales no se les atribuye una forma geométrica definida. A estos huesos se les conoce como los huesos irregulares. Ejemplo, el martillo, el esfenoides, el etmoides. Conclusión, según la forma, los huesos pueden ser rectilíneos, arqueados, radiados e irregulares. Vamos a tener los huesos sesamoideos. Estos huesos se caracterizan porque se localizan al espesor de un tendón y de un músculo o de un ligamento, como es el caso de la patela, que está sujetada superiormente por el tendón del músculo cuádriceps femoral e inferiormente por el ligamento rotuliano. Aparecen los huesos neumatizados o huesos neumáticos. Estos huesos se caracterizan porque contienen cavidades llenas de aire. Decíamos hace un momento que al interior de los huesos hay cavidades llenas con médula ósea, pero algunos huesos presentan cavidades que no contienen médula ósea, sino aire. Estos son los huesos neumatizados. Cuando esa cavidad es de un tamaño importante, se conoce con el nombre de un seno, como el caso del seno frontal, el seno maxilar, pero podemos tener huesos neumatizados con cavidades de dimensiones reducidas. A estas cavidades se les conoce con el nombre de celdas ó celdillas, como es el caso de las celdas etmoidales y las celdas mastoteas. Encontramos los huesos supernumerarios. Son huesos que aparecen de forma adicional, incrementan el número de huesos totales del esqueleto, se encuentran generalmente en el pie y cuando aparecen entre las suturas del cráneo se suelen denominar huesos guormianos. Ahora, respecto a las partes de los huesos o las estructuras anatómicas que estos presentan, los huesos generalmente pueden presentar orificios, algunas salientes, algunas entrantes que van a recibir unos nombres comunes. Por ejemplo, los forámenes son orificios a través de los cuales pueden pasar elementos nerviosos y elementos vasculares. Las incisuras o escotaduras son hundimientos o depresiones que presentan los huesos para el paso también de estructuras arteriales, para permitir el deslizamiento de tendones, de ligamentos. Vamos a tener salientes alargadas bastante prominentes, conocidas como procesos o apófisis. Los huesos pueden presentar también superficies articulares semirredondeadas, completamente lisas, que se van a denominar cabezas, como la cabeza del húmero y la cabeza del fémur. Pueden presentar también unas superficies articulares que ya no son redondas, sino ovaladas y menos prominentes. Se conocen con el nombre de los cóndilos. Pueden presentar salientes, no tan prominentes como las apófisis o procesos, y sirven, por ejemplo, para la inserción de músculos. Se conocen con el nombre de tubérculos. En este caso, el tubérculo menor del húmero. Y podemos presentar superficies rugosas para la inserción de ligamentos, para la inserción de músculos. Y a estas superficies rugosas se les conoce con el nombre de tuberosidades o rugosidades. Finalmente, el periósteo. El periósteo es una membrana de tejido conectivo que rodea externamente a los huesos. Aquí en el periósteo se encuentran unas células denominadas las células osteoprogenitoras, que son células importantes para la reparación del hueso en caso de fracturas. Podemos ver que a través del periósteo, al hueso le llegan vasos sanguíneos y también le llegan nervios. Los vasos sanguíneos para irrigar las paredes del hueso y la médula ósea. Y los nervios le proporcionan sensibilidad al periósteo. Eso significa que cuando nos golpeamos un hueso y experimentamos dolor, es gracias a las terminaciones nerviosas libres que hay sobre la superficie del periósteo. Retroalimentemos entonces, equipo, nuestra clase. Una persona sufre una fractura diafisiaria. ¿Cuál es el hueso de tipo lesionado? Breve, irregular, longo o radiado. Y por supuesto, nuestra respuesta es longo, porque las diáfisis corresponden a los cuerpos de los huesos largos. Decíamos que el hueso largo tiene dos extremos denominados las epífisis unidas por un cuerpo denominado diáfisis. Entonces, siempre que hablemos de diáfisis, estamos haciendo referencia a los huesos longos, como el húmero y el fémur. En una lesión tendinosa ligamentosa, ¿cuál es el tipo de hueso que se puede afectar debido a su localización irregular, neumatizado, sesamoideo o gorgiano? Y por supuesto, la respuesta es el hueso sesamoideo. Dijimos que los huesos sesamoideos se encuentran en el espesor de tendones y ligamentos. Esa es la ubicación característica de estos huesos sesamoideos. Aquí pongo, agradezco mucho su atención, que sean felices y nos vemos en una siguiente clase.